Música Los propietarios de Agroindustria Europa, aprisco ubicado en Anolaima, Cundinamarca, conocieron en Israel un sistema de ordeño mecánico para cabras que decidieron traer a su finca. Actualmente son los únicos en Colombia con este tipo de tecnología. Que ha reformado positivamente diferentes aspectos dentro de su producción. Antes manejamos otro tipo de ordeño. Hoy en día este es más completo, hay mejor información. Los datos son más exactos. Cuando la cantidad de animales fue creciendo, entonces este nos dio mayor capacidad y mucho más confiabilidad y seguridad en los datos. El sistema tiene capacidad para ingresar 26 cabras por el lado izquierdo y 26 por el lado derecho y así realizar el ordeño simultáneo. Digamos, la parte de las pezoneras son más suaves y son diseñadas exclusivamente para cabras. Viene especial para eso. En la forma en que recoge las pezoneras es por flujo, entonces hasta la última gota la mide. Y tiene un lector donde uno puede visualizar cuánto fue lo que vio en el momento. Y luego de eso va a alimentar un computador donde toda la información queda cabra por cabra. Cada cabra en una de sus patas tiene un tag. Cuando ingresan, el sistema de ordeño lee ese tag con el número del animal y así arroja lo que produjo en el ordeño. Esos datos van directamente a un software en el computador que va registrando los litros de leche producidos diariamente por cada una de ellas. Sí, es un sistema de una tecnología israelí. Nos ha ayudado mucho para llevar la trazabilidad de las lactancias día a día por cabra. Y así podemos dar información de cada cabra cuánto fue su promedio en todo el tiempo de su lactancia. La importancia de llevar la trazabilidad de toda cabra por cabra es, para nosotros, es una información valiosa. Porque no perdemos el tiempo desde el primer día hasta el último día de su lactancia. En el aprisco se tienen 130 animales en producción. Con el sistema que manejaban anteriormente, el tiempo de extracción por cabra era de 7 minutos. Con esta tecnología israelí, el tiempo se redujo a 5 minutos por animal, lo que lo hace más rápido y práctico, sobre todo para producciones que realizan doble ordeño como esta. Cada jornada de extracción, la de la mañana y la de la tarde, dura alrededor de dos horas, incluyendo el tiempo que se toma el lavado del equipo. Día un poco más de, digamos, de tiempo de duración. Y este tiene más su medida exacta. Se duven por velocidades, entonces hace un buen ordeño y no lastima la obra, se ponían a veces rojas. El lavado del equipo es más práctico y da sus tiempos exactos para poder también hacer un lavado más confiable. Es muy práctico y lo hace muy eficiente, no deja residuos. Y los químicos o los líquidos con que se utiliza, los asimila mucho mejor las mangueras, todo el equipo. Antes, la leche que se ordeñaba pasaba a una temperatura de 7 grados centígrados. Con este nuevo sistema, ahora pasa a 4 grados. Este choque térmico ayuda a que no se eleve la acidez del líquido. ¡Gracias! ¡Gracias!